¡Qué tranza rasa! El día de hoy venimos al estadio olímpico donde juegan dos equipos chingones de la liga italiana la Lazio y el AS de Roma y también la pinche selección de Italia venimos a grabar el tour, los trofeos, todo el pinche desmadre que nos dejen pasar nos vamos a ir a nivel de cancha, las gradas, los vestidores y nos van a estar contando un poquito más de historia yo la neta no sé, pero esperemos y todo salga bien el tour comienza a las 4 de la tarde, entonces voy a presentar ahorita mi ticket que agarre en línea y pues ya hay gente acá esperando, chequen la neta raza por más, por más que busco la manera de decir que los pinches italianos no son mierda la neta, hijos de su perra madre, como que no les gustan los turistas o no les gusta la gente de otro color no les gustan los morenos, los negros, no sé, o la neta son bien culos ahorita fui y les presenté y llegué y me dijeron, oh, a las 4 no les miento, chequen, son las 3.35 le digo, hey, vengo a enseñarte mi ticket me van a dar un ticket ustedes, yo sé que tengo que estar a las 4 de la tarde no, le hace, lo miró, le hace, no, vete ahí a la aplicación y baja el PDF y la bajé y es lo mismo, la misma información que les estaba enseñando es la misma información que está en el pinche documento ese en línea pero bueno, a toda esa gente que piensa venir a Italia está chido para conocer, para visitar lugares turísticos pero a la neta, la gente italiana son una mierda no son nada amigables ya que salgamos del estadio olímpico que dura alrededor de unos 45 minutos vamos a ir aquí alrededor a conocer ese es otro estadio, no sé, no sé si aquí están entrenando lo que sí sé, raza, que el AS de Roma juega el domingo y los boletos ya están agotados dicen que cada vez que juega el AS de Roma aquí en el estadio todos los boletos se acaban el estadio, dicen que está a barrotar sabes si será cierto pero sí, raza, vamos a esperarnos pinches 25 minutos más y estaremos entrando al pinche estadio de aquí de Roma espero les guste este video cámara raza ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¿Dónde te compras el ticket? No, el otro... ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! y 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 después de que se levantan las cortinas hay varias cosas aquí a ver a ver aquí primero así así es como se ve lo que es el estadio 1955 1955 vamos a acá de este lado es donde se ponen los jugadores a dar entrevistas va por separado está la lazio etalia la lazio las pantallas que utilizan para las entrevistas vamos a los vestidores de la lazio la roma y donde se ponen la selección de Italia vamos a tratar de no enseñar mi cara quiero que ustedes vean como entran los jugadores vamos a comenzar con el vecino de la roma de ese lado aguas para dar masaje sauna, maquino no se baña no hay cortinas quiere decir que se están viendo ellos mismos aquí no se que sea vamos a comenzar aquí Pablo Dybala que muy serían vamos a cortar acá a este lado tenemos la número 9 Sammy Abraham Leandro Paredes todos estos son sus asientos esa no creo que sean las camisas que ellos usan es una mala tienen como para el tour ellos ya traen su propio uniforme Pechera no mames este wey esta perro este un dia me hice el pelo como el vamos a sentarnos aquí en su asiento están acá no se toma una foto Eduardo Bobo Andrea Belotti Zubilar Portero Renato Sánchez Celia Espinola Cardo Mancini Garú Peligrini Cristante Rui Patricio pues si raza aquí es el vestuario de las de la Roma pues imagínense no vas a estar acá calentando mucho chene huevos algo así raza ahora nos vamos al siguiente vestidor no se cual va a ser si es del alasio de la selección de Italia pero aquí es por donde todos los la selección la Lazio Hernán Crespo la Burjita Verón Messi Messi no mames tu jugador no ha pasado por aquí ahorita que veamos arriba al estadio no mames esa es la esa es la que usa la selección de Italia lo que sabes que juega la selección de Italia aquí en ese estadio ese es el vestuario que usan que era esa madre o para los pies para dar masaje vamos a ver a quien tienen aquí no nomás traen los números pero estos son los acentos y ahora vamos al de la Lazio grandes jugadores han estado aquí en este equipo también vamos a ver ese está chido porque tiene la foto Tati Castellanos Gila Pedro y Benito esto que se parece a Cavani Lazari Anderson Isai Movin Luis Sepe Luis Alberto Manda Cepostero Maruzic te parece Croata Casale Peligrini Vecino Robela Sacani si que yo la neta desconozco quienes son estos güeyos la neta raza pero ahí está Romagnoli Patrick ¿eh? ¿no? ¿no? una última miradita que hay aquí raza un refrigazo no hay nada agua nada más no mamen raza huele a poco culo aquí ya nos vamos a la siguiente parte del estadio tomale una foto tomale una foto así irá me imagino que ya vamos para el estadio cuando ya vienen los jugadores abajo no todavía no a las gradas creo que vamos a ir sí señor ya después de que subimos las escaleras ese es el piso donde vamos a las gradas me imagino a los lugares donde van los directivos no sé uff mamen un chistero también pasado de verga yo no sé si podemos pasar para abajo por chingos mamen ya me vieron no me hicieron nada no mames este es el estadio olímpico pasado de verga creo que donde estábamos era donde aquí suben los jugadores y reciben lo que es el el trofeo no sé si han visto en algunos finales los jugadores suben por un lado recogen el trofeo allá de aquí arriba y luego ya bajan este domingo juega el as de la roma mirámoslo que hay abajo de la cancha ahorita vamos a salir por ahí pues bien segurito este lado es el as de la roma y me imagino que ya es el as ese es como se ve a un chingo de mosquitos no mames vamos a tomarnos una foto de allá de arriba a las personas que agarren acento aquí no mames no se ve nada si se ve pero no mames destapa lo que viene haciendo esas madres esto de aquí está bien incómodo ustedes pueden ver no tienen la porquería las quitan cada vez que no hay juego me imagino estos asientos son iguales como a los que yo me senté pero la neta aquí no sería el machingón el número 10 el lado azul o el rojo lo taparía eso de aquí se ve bien perdón el pinche que voy a borrarse no nos sacaron por donde están los jugadores para ir hacia el estadio aquí se terminó el tour y pues la salida está por donde está la tienda del estadio olímpico vamos a ver que hay que venden los precios vamos a ver si agarramos algo del recuerdo yo pensé que no se iban a pasar donde todos los jugadores ya para ir a nivel de cancha pero no quizás porque le están dando mantenimiento a la cancha porque el domingo va a haber partido de fútbol o no sé acá es la salida vamos a ver que venden y a ver si compramos algo con él 39 euros pero estos son de niño vamos a los de adulto voy a ir haciendo acá de este lado hay un chingo de zancudo no mamen a ver entra la etiqueta de la selección italiana 90 euros han hablado como de unos 80 dólares váyanse a la verga a ver este suete de la roma 40 euros no está mal eh necesitas del equipo 50 está mejor el suete de la roma estas de 80 euros váyanse mucho a la verga a ver del alacio no nos fijamos 135 euros váyanse a la verga y luego es verde color pistache nada gracias vámonos a la china pues ahí está raza eso fue el tour duramos que 35 minutos no fue mucho y pues ahí está la salida en la tienda raza espero les haya gustado primera vez que hago un tour de un estadio de fútbol próximamente estaremos yendo a a parís estaremos visitando el parís saint germain y déjenos en los comentarios uno de los países que quiero visitar es argentina y conocer el estadio de la bombonera sería chingón para todos mis seguidores argentinos déjenme mensaje y nos ponemos de acuerdo y nos vamos al tour del estadio gracias por sus comentarios por su apoyo y cámara raza chingón 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 Gracias.